Abrazar, perdonar, amar, nos falta eso, qué lindo que es eso. Hoy pasé que venía caminando, porque hago ejercicios de humildad, que les pido a todos que los hagamos, móntense en el transporte público, si van en taxi, bájense tres cuadras antes y caminen y vean a la gente. Y había un señor tirado en un andén y estaba pidiendo monedas. Le dije, hola amigo, que se extrañó, ¿cómo está? Y se extrañó. Y yo le dije, ¿quiere que le regale plata? Y me dijo, no, ya con que me haya saludado es suficiente, a mí nadie me saluda, nadie me mira. Yo soy un desechable, yo no importo para la gente. Eso es lo que hay que hacer. Hace poco le bajé el vidrio, el cristal a una persona en la calle, también en un semáforo, y me dijo, con que me haya saludado, ya es ganancia. Si no tiene dinero, no importa. Pero la gente cree que nosotros no valemos. Y si usted me pregunta cómo estoy, para mí es extraño que me pregunte cómo estoy una persona que va en un vehículo. Preguntemos cómo estás, qué necesitas, en qué te puedo ayudar. Eso le impacta a la gente que habita la calle. Y estoy haciendo esos ejercicios de humildad. Y llego al conjunto residencial donde vivo. Hace poco llegué en mi bicicleta, con el casco, y me había mojado, porque ya ahora valoro la lluvia a raíz del infarto que tuve hace un año, donde la enfermera me dice, está siendo un día horrible, está lloviendo. Yo dije, no, yo quiero tener un día horrible así, porque sabría que estoy vivo. Y llegué a la casa, con paquetes de panes, a la unidad residencial donde vivo, y los celadores, los porteros, no, usted no, el de Uber, el de no, quítese de ahí. Y yo dije, no, me quité el tapabocas, me quité el casco. Señor Felipe, tranquilo, comase un pancito, sentémonos aquí a hablar, quiero un cafecito, y yo eran aterrados.